Nos acompaña en esta oportunidad Sebastián Zanesi, en este caso es director de la maestría de agronegocios de la UBA. Bueno, en principio gracias por venir y un momento, digamos, importante o interesante para plantear este tema de los agronegocios, porque estamos arrancando una campaña realmente con estimaciones positivas, vamos a ver cómo son los números finales. Pero, ¿cómo se ejercita esto de los agronegocios a la hora de iniciar una campaña como la que tenemos ahora? Bueno, en día, la verdad que el concepto agronegocio es un concepto global que incluye, digamos, al consumidor y cómo el consumidor tracciona los distintos productos, subproductos y servicios a lo largo de un sistema de negocio. Y bueno, estamos viendo que es un concepto a nivel global, no solo local, y en este futuro cortoplasista estamos viendo cómo distintos países desde la oferta y la demanda están jugando un rol clave en la provisión de alimentos, en la provisión de materias primas y desde el punto de vista de la demanda, lo mismo. Claro. Esto de la demanda es una visión a futuro también, ¿no? Porque generalmente meses previos a, digamos, los números finales de la producción, ya hay un panorama de lo que se va, o lo que se compró directamente, ¿no? Sí, acá hay un juego muy interesante en este sentido, que es incluso que ha avanzado en los últimos años. Es decir, antes por ahí uno, incluso hablando de commodities, uno tenía en cuenta, tomaba en cuenta cuáles eran los stocks y, digamos, cuáles eran los niveles de producción, y hoy a ese análisis hay que complementar, y digamos que hay que hacerlo al revés, decir, bueno, ¿qué está pasando con la demanda? ¿Qué está pasando desde donde realmente se consume ese producto para entender qué pasa de la producción? Me parece que el tema relevante, y por ahí, digamos, desde el punto de vista coyuntural también, y de largo plazo, es el tema de soja, ¿no? O sea, nosotros estamos yendo hacia una cosecha de 58 millones, son las estimaciones que están dando, pero también tenemos que tener en cuenta que tanto Brasil como Estados Unidos, que son nuestros competidores desde el punto de vista de la producción, también están en producciones importantes, ¿no? Aumentando con respecto a lo del año pasado. Entonces, tenemos que fijarnos qué es lo que está pasando con la demanda para entender, digamos, cómo va a salir esta ola de soja, esta ola de poroto, y sus productos que aparentemente tendríamos a partir de los próximos meses. Sí, sí, y sin dejar de observar este tema de volúmenes y necesidad, el tema de los mercados también tiene mucho que ver, ¿no? A la hora de decidir, en todo caso... No, por supuesto, acá hay un rol muy importante, los países emergentes están con tasas de crecimiento más que interesantes, en promedio del 3-4% anual, y eso, bueno, obviamente es lo que está traccionando para que, bueno, para que haya una producción que pueda satisfacer esa demanda. El otro punto central también es la aparición de nuevos oferentes, o potenciales nuevos oferentes, como es el caso de África, es un caso muy interesante, en el cual aparentemente pareciera que en los próximos años, si se hacen determinadas acciones y tareas, tendríamos un nuevo competidor desde el punto de vista de la oferta, que sería África, que estaría jugando un doble rol, ¿no? El rol de demanda, pero también el rol de oferente. Claro. Y este panorama, bueno, yo lo puedo leer en Agritotal, un escenario que se puede llegar a plantear en los medios, un empresario, una empresa agropecuaria, digamos, mediana, ¿cómo tiene que leer esto? ¿Cómo me las arreglo tranquilo para adentro? Bueno, acá es un poco nuestro leitmotiv y nuestro concepto, desde la maestría de agronegocios de la UBA, de la Facultad de Agronomía, es decir, primero hay que tener una conceptualización global, sistémica, entender, digamos, que uno es un jugador dentro de un partido, digamos, de fútbol, en donde hay distintos jugadores que juegan para el mismo equipo y para el otro equipo, entender, digamos, que hay sistemas globales de negocio, por más que nosotros estemos en un sistema local. Entendiendo el juego del sistema global, después uno tiene que entrar a su sistema local de negocio, de producción, de neutralización, de consumo, para justamente ver uno como empresa, cómo se adapta a esa situación local en función de la situación global. Y ahí es donde está, o donde de alguna manera también es importante destacar, desde la capacitación y desde la enseñanza y desde la maestría, el hecho de decir, bueno, cómo las empresas tienen esta capacidad para poder adaptarse rápidamente a los cambios. En definitiva, estamos en un escenario turbulento, un escenario más que complejo, estamos en un sistema que es biológico, que eso también es importante, con lo cual es muy importante la capacidad que tengan de adaptación las empresas. Y pareciera que en la Argentina, históricamente, por una cuestión, digamos, de tradición y de que el negocio lo veíamos desde el lado de la oferta y no de la demanda, las empresas argentinas tienden a ser no tan dinámicas y no tan flexibles a la hora de poder adaptarse. Con lo cual, ahí hay un juego importante. O sea, la capacidad está, el potencial está, hay una gran capacidad para nosotros poder ofrecer alimentos al mundo. Ahora, me parece que hay un punto central y que demanda de mucha capacitación y de mucho conocimiento, cómo hacer que las empresas puedan interactuar entre sí, puedan generar sus propios argumentos, sus propias capacidades para poder transmitir ese conocimiento a través de productos, servicios y poder brindarlos al mundo. Claro. Y también hablar de esta famosa sinergia también, quizás, con un trabajo, no sé si cooperativo, pero un trabajo más en conjunto. Bueno, ese es un punto central. Está, digamos, realmente comprobado, hay muchos trabajos al respecto, que la Argentina, de alguna manera, es deficitaria en cuestiones de acción colectiva y de trabajo colectivo. Y me parece que muchas de las soluciones a los problemas productivos, a los problemas comerciales, a los problemas de negocios, están vinculados a la incapacidad que tenemos nosotros para justamente trabajar colectivamente. Claro. ¿Cómo salimos de esto de que cada cual atiende su juego, no? Bueno, yo creo que uno de los puntos centrales está en capacitarse. La capacitación creo que va a ser clave como punto disparador, como ventaja competitiva, para que las empresas puedan interactuar y puedan generar rentas, ganancias y ser competitivas a nivel global. Un gusto. Gracias por venir. No, por favor, ustedes. Gracias. 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 Gracias.